La Cámara de Unidad Aquí hice quinto y sexto de primaria. Primero a cuatro en Guadalajara. y de quinto a sexto, ya lo hice aquí, en una primaria que está en el Punta Rosca de Xepoetepec, en la avenida donde está la presidencia de la república, es el colegio, se llama el Pípila. Mi mamá era maestra de primaria y mi papá era ingeniero mecánico electricista sin título. Pero nos metíamos, no por la puerta del Deportivo de Xepoetepec, sino por un lado, lleno de enredaderas, había un hueco, por ahí nos metíamos, de aquí para allá, nos metíamos y no nos corrían porque les ayudábamos a los recogebolas. En ese equipo juvenil jugaba Horacio Casarín, muy juvenil. Era el mejor de ese equipo juvenil. Entonces, estaba entrenando, ahí estaba el entrenador. Al terminar el entrenamiento, se puso a entrenar a Daniel Pérez Alcaraz, el portero, con uno o dos jugadores, le tiraron varios balones. Entonces, los valores iban afuera, yo corría, los controlaba, los regresaba. Entonces, cuando terminó, dice, tú chaval, no tienes nada que hacer. Dice, ¿y tú? ¿Quieres jugar en el Necaxa? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nada más le recogió bolas, me vio. Dice, ¿cómo no? Dice, pues, entrenando, así, así, Pérez Alcaraz no se quedó. Yo fui, y ahí me inicié como juvenil, mayor, hasta primera división. Dice, a la América fuimos a dar cuatro jugadores que quedamos fuera porque se disuelvió el equipo. La línea media de Necaxa pasamos a jugar a la América. La aventura de ir fuera del país me impulsó a mí a ver si yo podía seguirlo. Él me dijo, 20, dentro de 20 días va a empezar un torneo profesional en Estados Unidos. Al terminar el campeonato, yo me regresé a México y me registré con el Atlante y en el primer partido me fracturaron la pierna. En el Zacatepec, que jugaba en el fútbol del sureste de la República, ahí jugaba, en ese equipo, Horacio Casarín, que era jugador de primera división, pero el fútbol de Zacatepec lo dirigía un primo de Horacio Casarín. Entonces, Casarín iba a Zacatepec, un día a la semana entrenaba al equipo de Zacatepec, porque él se llena en el Atlante. De repente, Horacio Casarín se fue a España. Entonces, me dijeron que había posibilidad de ser entrenador, porque se iba a ir a Casarín. Efectivamente, Casarín se fue a España. Yo llegué a Zacatepec, me identifiqué, estuvieron de acuerdo conmigo, y ahí empecé ya como entrenador formal de un equipo. Entonces, así sucedió. Fue el martes, no se disolvió. Se registró en Cuernavaca. El presidente me puso a mí de entrenador, quitó de Zacatepec, y salimos campeones. En primera división. El martes, ya no le fue bien en el segundo año, yo regresé a Zacatepec, y salimos dos veces campeones. López Hernández, el entrenador también, un entrenador muy conocido. Entonces, decidieron que era yo novato, era yo novato, y que necesitaba alguien que me aconsejara. Él fue asesor mío en la selección, pero de nada sirvió, porque llegando a Europa, se enfermó. Y todo el tiempo que duramos allá, él estaba encerrado en el hotel, iba nada más a los juegos, cuando jugábamos nosotros, todo cobijado y todo, a ver el partido, pero se la pasaba en el hotel, porque se enfermó. Con la selección, en Chile, en Chile, estaba llena tres tribunas, la tribuna larga y las dos de la cabecera. La tribuna de enfrente, no había nadie, entonces, yo fui muy nervioso a... ¿a quién? A Jamaicón. A Jamaicón lo fui muy nervioso. Entonces, yo lo que hice fue, le pedí prestada una cámara, al camarero, ¿cómo se llamaba? Muy conocido, un fotógrafo. Muy conocido, que casi me llevaba dos o tres cámaras. Cuando yo que estaba muy mal, a Jamaicón no estaba bien, le digo, préstame una cámara. ¿Para qué lo quieres? Tú préstame una cámara, ¿cuál es una cosa? La que no uses, ya está. Entonces, me caminé, me fui hasta el otro lado, donde no había gente. Y desde ahí empecé con la cámara, empecé yo a... a gritarle al Jamaicón, que cómo tiene que mejorar. y ahí estuve. Llegó un momento, ya más adelante, que se quejó el equipo contrario, de que estaba yo dirigiendo ahí. Y ahí llegaron y me corrieron, me pararon a la tribuna. todos se subieron a sus cuartos para quitarse el traje, porque habíamos hecho una visita con traje, de la selección. pero yo vi que se quedaron en San Rafael y Cárdenas. Bueno, ahí en Inglaterra, había un joven que desde que llegamos aquí, llegó al hotel a hacer amistad. Era un joven de esos aventureros que nunca faltan. llegó y se empezó a pegar con la selección, ¿no? Y él fue el que invitó a esos dos a algo, ¿no? Él... Entonces, yo me di cuenta y lo fui siguiendo. Se metieron a mi restaurante y como yo los había visto, acá estaban sentados para empezar a comer. Le pedí al mesero su... su... servilleta. Servilleta que le ponen aquí. Le digo, pésame la mesa. Y ya la mesa estaba llena. En la mesa estaban ellos ya. ¿Qué se les ofrece? Se quedaron así. Le digo, tienen 10 minutos para estar en el hotel. Y yo salí. No, pero llegaron a la ferrotel. ¡Gracias! Esta playera está excelente. ¡A vivas!